Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas y todos los pueblos han presenciado su victoria. Aleluya, aleluya. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y quiero compartirte con muchísimo amor y alegría las lecturas de la Santa Misa del día de hoy, domingo 2 de mayo. Además te recuerdo hermano y hermana que hoy se ofrece la Santa Misa por nuestras familias. Si quieres que pidamos por tu familia, escribe sus nombres en los comentarios. Muchísimas gracias y que Dios te lo pague. Ahora sí vamos a comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando Pablo regresó a Jerusalén, trató de unirse a los discípulos, pero todos le tenían miedo porque no creían que se hubiera convertido en discípulo. Entonces Bernabé lo presentó a los apóstoles y les refirió cómo Saulo había visto al Señor en el camino, cómo el Señor le había hablado y cómo él había predicado en Damasco con valentía en el nombre de Jesús. Desde entonces vivió con ellos en Jerusalén. Iba y venía predicando abiertamente en el nombre del Señor. Hablaba y discutía con los judíos de habla griega y estos intentaban matarlo. Al enterarse de esto, los hermanos condujeron a Pablo a Cesarea y lo despacharon a Tarso. En aquellos días, las comunidades cristianas gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, con lo cual, se iban consolidando, progresaban en la fidelidad a Dios y se multiplicaban, animadas por el Espíritu Santo. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial, número 21, vamos a cantar juntos. Bendito sea el Señor. Aleluya. Le cumpliré mis promesas al Señor delante de sus fieles. Los pobres comerán hasta saciarse y alabarán al Señor los que lo buscan. Su corazón ha de vivir para siempre. Todos, bendito sea el Señor. Aleluya. Recordarán al Señor y volverán a Él desde los últimos lugares del mundo. En su presencia se postrarán todas las familias de todos los pueblos. Solo ante Él se postrarán todos los que mueren. Todos. Bendito sea el Señor. Aleluya. Mi descendencia Dios. Bendito sea el Señor. Aleluya. Segunda lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Dios míos, no amemos solamente de palabra. Amemos de verdad y con las obras. En esto conocemos que somos de la verdad y delante de Dios tranquilizaremos nuestra conciencia de cualquier cosa que ella nos reproche. Porque Dios es más grande que nuestra conciencia y todo lo conoce. Si nuestra conciencia no nos remuerde, entonces, hermanos míos, nuestra confianza en Dios es total. Puesto que cumplimos los mandamientos de Dios y hacemos lo que le agrada, ciertamente obtendremos de Él todo lo que le pidamos. Ahora bien, este es su mandamiento que creamos en la persona de Cristo su Hijo y nos amemos todos los unos a los otros, conforme al precepto que nos dio. Quien cumple sus mandamientos, permanece en Dios y Dios en Él. En esto conocemos, por el Espíritu que Él nos ha dado, que Él permanece en nosotros. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Permanezcan en mí y yo en ustedes, dice el Señor, el que permanece en mí da fruto abundante. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio, según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, yo soy la vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados. Por las palabras que les he dicho, permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid. Ustedes los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí, se le echa fuera, como al sarmiento y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten, así como discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, antes que nada, feliz domingo. Que tengas un día muy bonito. Yo hoy me tocó estar en la parroquia y voy a desayunar solito. Si tú vas a desayunar con tu familia, por favor aprovecha, dales un abrazote de mi parte. Y acuérdate, tú tienes la dicha de desayunar con alguien y yo desayunaré solito. Así es que aprovecha, por favor. Ahora sí vamos a comenzar. En la primera lectura se nos narra cómo a Pablo y a Bernabé los andaban persiguiendo a los pobres, cómo siempre que ellos predicaban se encontraban enemigos. Pero gloria a Dios en el cielo, no solamente se encontraban enemigos, sino también personas que les ayudaban, personas que les escondían, personas que les echaban la mano. Y yo quiero agradecerle a todos ustedes por el apoyo a esta parroquia digital, por el apoyo sobre todo a todos los sacerdotes, a las religiosas. Justamente el día de ayer, mi superior nos compartía que un convento que él frecuenta estaban en necesidad por una situación de enfermedad. Y entonces las madrecitas pobrecitas, pues no tenían mucho a quién recurrir. Y la Divina Providencia les mandó a un matrimonio que les compró la medicina. Y pudieron estar tranquilas. Fíjate nada más que bonito. Les agradezco a todos ustedes que no se olvidan de los enviados del Señor. En la segunda lectura nos dice San Juan, hijitos míos, no amemos solamente de palabra, amemos de verdad y con obras. San Juan insiste mucho en el amor, en que tenemos que amarnos de corazón y apoyarnos siempre y en todo momento. Ojalá, hermano y hermana, tú ames no solamente de palabras, lo que significa que dices que amas, pero en el fondo no amas. Ojalá, hermano y hermana, tú y yo sí amemos de corazón a los demás, sí amemos con ánimo, con júbilo, con esperanza y con mucha interesa a todos los otros, pero que sea con obras que se vean realmente. Y acuérdate también que el amor duele. Así es que si tú quieres amarte a de veras, seguramente en algún momento te va a doler porque te van a traicionar, porque no te van a amar a ti, porque nadie va a entender lo que haces, etcétera, etcétera. Si amas hasta que duela, te mando un aplauso grandísimo, porque eso es lo que quiere nuestro Señor. ¡Claro que sí! Y en el santo evangelio del día de hoy, dice Jesús, la gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Y lo que quiero decirte, te pido que pongas mucha atención. Nuestro Señor quiere que haya fruto en ti. Quiere que te vaya re bien. Quiere que goces en esta vida. Quiere que estés tranquilo y que tengas éxitos. Yo no sé quién nos ha dicho a veces, a nosotros los católicos, que para que Dios sea feliz con nosotros, tenemos que estar como tristes, como todo el tiempo pobres, como todo el tiempo sufriendo, como todo el tiempo con la cabeza gacha. Esto es mentira y no lo digo yo. Lo dice San Juan, que clarito nos recuerda que los hijos de Dios han sido creados para ser felices. Es más, insiste diciendo que la gloria de Dios es que sus hijos tengan frutos abundantes. Así es que hermano y hermana, cambia lo que hay dentro de tu cabecita y dentro de tu corazón y comienza a ser feliz el día de hoy, porque justamente hoy Dios te dice que le eches ganas a la vida, que consigas mucho fruto, que te esfuerces por mejorar tú y tu familia, porque allí en ese éxito, en esa alegría, está la gloria de nuestro Dios, está la gloria de nuestro Padre. Así es que ánimo hermano y hermana, por favor que no se te olviden estas palabras. Por favor hermanito y hermanita, guarda esto en tu mente y en tu corazón y échale ganas y ponte a alcanzar frutos en esta vida. Y ahora permíteme darte la bendición, que el Señor esté contigo y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo entero. Yo soy el Padre Sergio y esta, esta es mi parroquia digital. Que el Señor te bendizca inmensamente. Te mando un abrazo tototote y te recuerdo a Dios le gusta que haya frutos en tu vida. Así es que ponte a trabajar para que haya mucho fruto en ti y en toda tu bella familia. Amén. Qué maravilloso darnos cuenta que ahí estaba Dios, en medio de la tormenta, abrazándonos a todos nosotros. Amén.